La verdad que es algo que no tiene explicación de vivir sin agua allá. Hoy 48 horas, pero venimos del problema de no tener agua de años. Ya empezamos con el año pasado, en noviembre más o menos, de vivir sin agua noviembre, diciembre, enero. No, es una cosa terrible. Hay chicos, hay gente grande, discapacitada. 40 años que no se le hace, que no se arregla el tanque. 40 años que no se limpia. A veces se ponen las pilas todos los políticos que hagan algo. No podemos estar sin agua o sin luz. Me llamaron y me dijeron que no, 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 como es, no teníamos luz en las bombas del tanque. Que el problema era un cable. No es la bomba, es un cable. Es un cable negativo, que está el negativo y positivo, bueno, el negativo. Y tiene que venir la EPE. Vino la EPE, pero ¿qué pasó? Ellos no tenían nada que ver. Tiene que venir otra cuadrilla. Y se fueron enseguida. Así que bueno, estamos esperando. Hablamos con Agua Santa Fecina, Agua Santa Fecina dice que la EPE. Así estamos, más de 48 horas. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!